Bienvenidos nuevamente a la segunda parte de esta breve asesoría para el desarrollo de la tarea del primer mestre correspondiente al sidenatura de Cuencas Hidrográficas. Aquí vamos a realizar los procedimientos para obtener las respuestas de las preguntas 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6. Empecemos entonces. Antes que nada yo voy a utilizar a manera de ejemplo a la cuenca o unidad hidrográfica que habían obtenido en el tutorial pasado que es la 15492. No obstante eso solo lo hago como ejemplo. Ustedes por favor realicen el procedimiento sobre la unidad hidrográfica que se solicita, es decir la unidad de código 13898. Eso tengan muy en cuenta por favor. Entonces para la pregunta 5.3 lo que me solicita es obtener el área y la longitud axial. Obviamente los valores de la longitud axial son aproximados y ya les voy a explicar por qué. Pero los valores de la área son un poco más precisos. Para obtener entonces los valores del área lo que vamos a utilizar es la siguiente herramienta. Vamos a tener activo la capa del polígono de la unidad hidrográfica. Luego vamos a ir a la tabla de atributos dándole un clic derecho y se desplegará la misma. Entonces tengo toda la información de esta capa. Como decía en el documento de la asesoría para la tarea del bimestre 1, les solicito por favor tener en cuenta solamente la información de la columna área kilómetros cuadrados. Nada más. No está la que se encuentra a la derecha. Entonces de esta manera ya tenemos así el primer resultado que es el área. Luego tengo que calcular la longitud axial. Para poder calcular la longitud axial primero tengo que tener en claro qué significa la longitud axial. Y básicamente pues es la medición en línea recta desde la zona donde termina la cuenca hacia la zona donde se origina el cauce principal. Entonces para ello utilizo la herramienta de medición de líneas que en algunos casos también puede servir para medir áreas. Dónde la otra opción. Y también para medir ángulos. Y aquí vamos a utilizar la que corresponde a las líneas. Al darle un clic me aparece una caja donde me muestra la medición que voy a realizar. Entonces me ubico ahí en la parte con un poquito de precisión. Me ubico en la parte baja de la unidad biográfica donde cierra el cauce principal. Ya habíamos dicho en la vez anterior que el cauce baja desde la parte alta que se encontraba aquí hasta la parte baja que estaba acá. Entonces la zona de eyección está aquí. Le doy un clic. Suelto. Y como ustedes verán aparece una línea que se encuentra midiendo la distancia hacia el otro punto. Entonces tengo que dirigirme hacia el punto donde se origina el cauce. Entonces aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál de todos los causas que se encuentran bifurcados hacia la parte de arriba es el principal? Entonces si ustedes revisan la guía didáctica en la unidad donde se analizan los sistemas de drenaje se había puesto algunos criterios. Uno de ellos es el ángulo que conforma los causas secundarios o los causas afluentes respecto al cauce principal. Basados en ese criterio que por favor les pido revisen si no lo tienen claro nos vamos a dar cuenta de que si escogemos a este como el cauce principal no llegaría a serlo. Mucho menos este y el de acá tampoco. Entonces el cauce principal basado en ese criterio es este de aquí. Ya en el campo podemos utilizar otros criterios como la cantidad de masa de agua que tiene. Por ejemplo el cauce principal normalmente siempre tiene más caudal que los afluentes. Entonces el origen del cauce principal que lo ha determinado que es este que es el de mayor longitud también se encuentra acá. Me ubico con la herramienta de medición y le doy un clic izquierdo. Como ustedes verán se ha fijado el primer valor que sería la medición de la longitud axial. Como decíamos esto dependerá de la escala que yo estoy utilizando del nivel de precisión que yo tenga el darle clic entre otras cosas pero ya es un dato aproximado que me da las opciones de respuesta. Entonces de esta manera he obtenido ya la longitud axial. Y con ello he respondido a la pregunta 5.3 del dato del área y de la longitud axial. Pasamos ahora entonces a la pregunta 5.4. Cierro esto de aquí. Y la pregunta 5.4 main me pide obtener el factor forma o índice de forma. Nuevamente eso se trata de obtener de la unidad hidrográfica 13898. Entonces les pido por favor trabajar sobre eso. Ya he obtenido entonces el dato del área, he obtenido el dato de la longitud axial y ahora lo que me queda es obtener el dato del ancho promedio. Para obtener el ancho promedio entonces en la guía didáctica se encuentran las fórmulas. Nada más que les pido por favor tener un error. Ya que la fórmula que aquí se muestra en vez de poner el ancho promedio se muestra a el área. Entonces ahí hay un. Entonces es nada más una cuestión de aplicar los datos que ya he obtenido. Tengo el dato de la longitud axial y tengo el dato del área. Con ello puedo ya obtener el ancho promedio. Y luego obteniendo el ancho promedio y dividiéndolo para la longitud axial obtendré el factor forma. De esta manera entonces podemos llegar a establecer la respuesta de la pregunta 5.5. Pasamos a la pregunta 5.5. Y como ustedes se darán cuenta esto es una cuestión acumulativa. Lo que hago en la una pregunta me sirve para ir construyendo la siguiente. Para obtener la respuesta de la pregunta 5.5 nos solicitan obtener el coeficiente de compacidad y la clase de forma de la unidad hidrográfica 13898. Para ello ustedes saben que si revisan la guía didáctica para obtener el coeficiente de compacidad necesito algunas variables. Como son el área, la longitud axial y el perímetro. Entonces ya he obtenido los dos primeros valores y ahora corresponde obtener el dato del perímetro. Para ello entonces voy a realizar el siguiente procedimiento. Voy a la capa donde se encuentra la unidad hidrográfica. El polígono de la unidad hidrográfica. Y por favor tener muy en cuenta esto. Algunas personas me han preguntado que no pueden obtener el polígono de la curva de nivel o del río. Obviamente es una línea, por lo tanto no es un polígono y no tiene un perímetro. El polígono es sobre el polígono de la unidad hidrográfica. Ahora doy un clic derecho y abro la tabla de atributos. Como ustedes verán tengo aquí los datos entonces. Y si nos vamos a la parte final, tengo un dato del perímetro. Pero este dato está en cero. Lo que significa que tengo que recalcularlo o actualizarlo o crear un nuevo dato. Vamos a ver cómo se hace eso. Para hacerlo entonces, primero tengo que conmutar el modo de edición. Significa activar la edición para yo poder realizar los cálculos. Doy clic entonces en la herramienta de lápiz que se encuentra acá. Y ahora voy a realizar la edición utilizando la calculadora de campos. Que es el último icono que se encuentra en la parte superior, que es este de aquí. Al abrir la calculadora de campos entonces me da algunas opciones. Puedo como bien decía actualizar el campo existente. Activo aquí. Todo lo demás se desactiva. Y puedo yo actualizar el dato del perímetro. Pero por seguridad, si ustedes desean, pueden crear un nuevo campo completamente nuevo. Y empezar poniéndole un nombre. Por ejemplo, le podemos poner el nombre de perímetro en minúscula para diferenciarlo del anterior. Luego tendré que seleccionar el tipo de campo de salida. Lo que me interesa es que sea un valor real con decimales. Que sea más preciso. El ancho del campo lo dejo en 10. Son 10 dígitos. Y la precisión la voy a poner en dos decimales. Luego tengo que utilizar los operadores. Y en este caso, la herramienta para obtener el perímetro se encuentra en geometría. Despliego la barra de desplazadora. Y me ubico en el perímetro. Entonces, utilizo la función que ustedes ven aquí en pantalla. Y para seleccionarla, doy doble clic. Como ustedes verán, aparece ya seleccionada la opción en la vista preliminar. Ahora hay que tener en cuenta de que el cálculo del perímetro que me da el gris lo hace en metros. Porque estoy utilizando como unidades en metros. Entonces, para obtener el coeficiente de compacidad, me pide que se haga un análisis respecto al área que está dada en kilómetros. Por lo tanto, tengo que también utilizar las mismas unidades. En este caso, también sería necesario pasar de metros a kilómetros. ¿Cómo hago eso? Básicamente mido. Perdón, divido. El perímetro para mil. Que es lo correspondiente a kilómetros. Y ahora sí le doy a aceptar. Como ustedes verán, entonces, aparece aquí ya el dato del perímetro en kilómetros. Si yo quiero actualizar el dato del perímetro, ¿qué es lo que podría ser el dato de la primera columna del perímetro? Ir a la calculadora de campos. Actualizar al campo, como decía. Buscar el dato del perímetro. Nuevamente, ir a la herramienta de geometría. Seleccionar el perímetro. Voy a dividirlo para mil. Como se vean, ocurre lo mismo. La diferencia es que aquí he creado un nuevo campo, mientras que acá lo he actualizado. Como ustedes deseen, pues, se puede proceder. Con ello, entonces, he obtenido el dato del perímetro. Y ya está listo para utilizarse en la fórmula del coeficiente de compacidad. Nada más, antes de salir, yo necesito que estos datos queden registrados en la tabla de atributos, con lo cual tengo que desactivar el modo de edición. Antes de ello, tendré que grabar lo que yo he hecho. Por lo tanto, guardaré la edición primero, y luego desactivaré. Me pregunta, ¿quiere guardar los cambios en la capa? Y le pongo que sí. Guardar. Con ello, entonces, cuando vuelvo a abrir esta opción, entre los datos aquí, ya registrados. Entonces, con ello, lo que hago yo ahora mismo, es de que puedo ya obtener estos datos y meterlos en la fórmula para el cálculo del coeficiente de compacidad. Y con ello, responderé a la pregunta 5.5. Para la pregunta 5.6, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizo el mismo procedimiento para extraer las fórmulas de nivel aerográfica a 100% de compacidad. Y lo que ahora voy a hacer es de que tengo que etiquetarlos. Como ya vimos la vez pasada, pues, la etiqueta se encuentra por aquí. Muestro las etiquetas para esta capa. ¿Sí? Y que tras para esta capa decíamos que está... Ay, perdón. En la curva de nivel. ¿Sí? Tengo toda la información aquí. ¿Qué tal? Decíamos que está en la columna CRV. Entonces, etiquetaré... ...con la columna CRV. ¿Sí? Y tengo aquí los datos de... ...de altitud. Entonces, por definición, lo que sabemos... Lo que nos pide aquí es que se calcule la... ...la altitud media. Para obtener la altitud media, lo que yo necesito como datos son la altitud máxima y la altitud en la garganta. Aquí ya me está dando el dato de la altitud en la garganta. Tengo que obtener la altitud máxima. Veré aquí mismo que puedo tener como dato máximo 4100, 4000, pero no tengo el dato real de la altitud máxima. Para ello, lo que tengo que hacer es ir a la tabla de atributos para poder obtenerlo. Voy a ir a la tabla de atributos de las curvas de nivel. Y como decíamos, aquí se encuentran las altitudes en la columna 0. Basta con que yo le dé un clic para ordenarlo. Ustedes verán, se ordena de ascendente a ascendente. Y si le doy otro clic, va descendiendo. Entonces, el primer valor que tengo será la altitud máxima. Este de aquí. Entonces, como ya tengo el dato de la altitud en la garganta, lo que hago ahora mismo es sumarlo a la altitud máxima y dividirlo para 2, que es la fórmula de la altitud media de una unidad hidrográfica. En el medio, entonces, puedo ya dar respuesta a la pregunta 5.6. Entonces, hasta aquí este pequeño tutorial. En el siguiente vamos a dar respuesta a las preguntas que aún nos faltan.